¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No llega miedo No llega miedo No llega miedo En la piel de mi amistad, con esa herencia de mi amistad En la piel de mi amistad, en la piel de mi amistad En el cielo presente, en el cielo donde la gente cantan ¡Cantando no cantar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!